Hoy en TELAM te contamos qué es el programa Ahora 12, su alcance y los productos que podés comprar. Es un programa que te permite comprar en 12 cuotas sin interés, con tarjeta de crédito, distintos bienes y servicios de producción nacional. Funciona en más de 70.000 comercios adheridos en todo el país de jueves a domingo hasta el 1 de marzo de 2015. Las principales tarjetas de crédito se encuentran adheridas al programa. Podés hacer tus compras en 12 cuotas con Visa, Mastercard, American Express, Nativa, Diner Club, Argel Card, Tarjeta Naranja, Tarjeta Cabal, Tarjeta Shopping, Nevada, Tarjeta Sol y Tarjeta Grupar. Ahora 12 incluye una amplia variedad de productos y servicios. Línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales para la construcción, muebles, motos, bicicletas y turismo. Ya hay más de 70.000 comercios adheridos en todo el país y cada local tiene un cartel identificatorio de ahora 12 en su vidriera. El monto a financiar solo depende del límite para financiación en cuotas de tu tarjeta. Y es importante resaltar que en este programa son siempre 12 cuotas, ni una más ni una menos. ¿Viste? Fácil y sencillo. Telan te lo explica en muy pocos pasos.